Pienso que el canal no es muy informativo, ¿es más publicitario que informativo? ¿Pregunto? ¿Más publicitario o publicitario? Sí, sí puede ser, ¿eh? Perfecto. Yo pues es que os lo agradezco. Nada, no más libre. Bueno, empezamos. ¿Te he contestado o te vuelvo a contestar? No, 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 no. Sí. Se paga mucho entre la, bueno, por favor, al oficio, porque a Carolina Arcea le gustaría, ya que es su último partido, que le gustaría poder decidirse la afición a los grandes y ya jugar, me imagino. ¿Te aconsejo esas posibilidades? ¿Es la oportunidad? Yo, nosotros, o sea, yo creo que no estamos para ningún tipo de homenaje. Nosotros afrontamos el partido de domingo para intentar ganar, porque es el último partido que tenemos hasta en nuestro campo y lo único que planteo y valoró es intentar sacar a un fútbol más competitivo posible para ganar. Bueno, ¿consigues mantener, no sé si es el objetivo, la alimentación con los futbolistas para que ganen después de todo lo que ha pasado? Es complicado. Es complicado porque mentalmente lo que yo he percibido es que después del día del Almería B había un descenso en, teóricamente, en las posibilidades de poder meter el playoff y no es fácil tirar de este carro ahora mismo, pero es mi obligación y, bueno, nosotros tenemos que salir cada domingo a competir y hacer las cosas bien. Es el último partido que jugamos en casa esta temporada y el equipo debe de ganar. Entonces, bueno, jugamos contra el equipo que se juega en el censo, no va a ser fácil, pero nosotros, nuestro objetivo es ganar el partido y acabar lo mejor posible dentro de esta situación, que es complicado. Y también los futbolistas tienen que ir sembrando de cara a posibles temporadas. ¿Se creen aquí o serán otros equipos, no? Si acaban con el proceso de... Bueno, yo creo que tienen que vivir cada partido de fútbol como si fuera una auténtica final y una gran oportunidad para ellos, ¿no? Porque el tiempo pasa volando y la carrera deportiva de la gente pasa volando. Deben de disfrutar jugando al fútbol y, bueno, básicamente, pues, deben de hacer bien las cosas. Por eso, precisamente por eso. Primero, porque tienen que defender al club en el que están contratados, que todavía esto no ha acabado. Y, segundo, porque no sé si será la expectativa de poder seguir o de poder ir a otro sitio. Entonces, deben de rendir todos, yo y ellos, a tope, y despedir el último partido en casa en condiciones. ¿Y tú te has dicho que ellos lo entienden así, todos? Espero que lo entiendan. Yo se lo digo por activo y por pasivo. Yo te digo que en este momento, bueno, pues, por un montón de circunstancias, no es fácil concentrar la atención en lo que es lo verdaderamente importante que es el juego, pero, bueno, es su responsabilidad, es su obligación el hacerlo. Yo, desde luego, intentaré preparar el partido, pues, como si fuera, como si hubiese sido, como lo anterior, como si hubiese sido muy importante de todo. Es también tu último partido aquí en la historia, ¿qué recuerdo te va a traer a esta ficción? Bueno, hombre, las cosas no han salido. Ha sido una pena. Yo creo que hemos trabajado muchísimo, pero las cosas no han salido. Me imagino que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y, bueno, pues, por mi parte ha sido una pena. Yo creo que, bueno, se me va a dar la oportunidad de poder haber seguido en un sitio donde realmente aprecio un montón, donde realmente me parece la ciudad de Jaén, que es espectacular y me he adaptado muy bien, pero, sinceramente, las cosas en cuanto a resultados y en cuanto a trabajo, pues, hemos intentado poner lo máximo, pero las cosas no han salido los resultados y, bueno, me llevo el mejor recuerdo, le deseo lo mejor a este club. Le pido, si puedo pedir algo, que la gente apoye al máximo al nuevo proyecto y yo, por mi parte, bueno, pues, intentar acabar bien, intentar hacer las cosas bien aquí al final y es una pena, ¿no? Porque lo he intentado a partir de por pasiva, he trabajado fuerte, duro y las cosas no han salido, no ha habido resultados. Es la realidad. ¿Podríamos detectar o, no sé, marcar alguna de las causas por lo que no ha salido el tema? Todo el mundo se habla que tú puedes hacer su responsabilidad y tal. Sí, yo creo que no es el momento de ese tipo de cosas. Yo creo que es el momento de decir que, bueno, yo creo que toda la gente lo hemos intentado y las cosas no han salido. Yo creo que no se ha comenzado a reprochar nada, sino de mirar para el futuro, mirar para adelante. Yo le deseo lo mejor a este club y creo que, bueno, pues, a lo mejor otro proyecto, esto, otra situación, otro ambiente, otra dinámica, menos pesimismo, otro tipo de situación que yo creo que ha habido en torno al equipo, en torno al club y tal, otra dinámica puede ser más positiva. Yo creo que la única línea que yo conozco para intentar que tuvo función es remando todo en la misma dirección y eso, pues, por diferentes circunstancias este año no ha pasado, pero yo le deseo lo mejor a este club, la verdad, sinceramente. ¿Podrías que arreglar todos? A todos. Yo creo que a todos. Principalmente, yo, la gente de dentro, yo creo que los de dentro podríamos haber hecho mucho más de lo que hemos hecho. Y la sensación es que también la gente del club podría haber hecho mucho más de lo que hemos hecho. Entonces, lo que depende de nosotros, hay que decir que hay cosas que a lo mejor podríamos haber hecho diferente, que no han salido, pero que hay que hacer lo diferente que era el fútbol para que las cosas funcionen. Yo voy a decir que todo ha sido un jardín de rosas, que sería un auténtico, estaría engañando a la gente. Yo creo que, entre todos, vestuario, todo el mundo, podríamos haber hecho mucho más de lo que hemos hecho para tirar esto para adelante. Y todo el mundo. En definitiva, creo que el Jaén que tire para arriba, vuelve para la ciudad. Entonces, todo debe de apoyar. Ha habido desilusión desde el principio, por circunstancias que yo no manejo, pero no es el momento de dejar de excusa. Yo creo que hay que afrontar la realidad tal y como es. Hemos trabajado, las cosas no han salido y he resumido la realidad. En estos meses, ¿ha aprendido más de lo que esperabas? Bueno, he aprendido de lo malo se aprende. He aprendido, he sufrido bastante, mucho, porque lo he intentado por activo y por pasivo y las cosas no han salido. Me imagino que me he equivocado y asumo mi parte de responsabilidad. Mi parte de responsabilidad es la que es y la asumo. Y yo creo que a partir de ahí, lo que queda es apoyar el próximo proyecto y apoyar que todo el mundo tire para adelante. No es el momento de echar las cosas en cara a nadie, sino un momento de arremar todos juntos para adelante y que el equipo del año que viene sea un equipo fuerte y que esté donde se merece este club y esta ciudad, que es como mínimo es una división. Bueno, hay que ganar, hay un lío de clasificación tremendo, tanto por arriba o por abajo. Hay equipos que se están jugando muchísimo y lógicamente nosotros por Winter Club no tenemos que meter a la compadre. Gracias. 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 Gracias.